Música 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 Da' na' dica-s așa, moro Vudon De cantul pafachelatra Jordanes Ai muri azoa ta, ce-s vol pinceam De but ca-i cama, tu Da' na' dica-s-o vezi astea te-zurau Moro in rozo ca-l de alofau Si me hagan amado yo que era, te voy a acabar tú Llega desde allí y tanto me haces Chazas que hagan te mangas la chavura Muro y rota el cheto para dar Ya no chica a mesma Gana de canto me haces de llorar Muro y rota el cheto para dar Te mangana más de soqueirán Te voy a dejar más tú Te voy a dejar más tú Muro y rota el cheto para dar Muro y rota el cheto para dar